Salvar buena mañana, ¿vale? Reolort nearly made you his vessel And in the process stripped you of most of the power you had gained by then I suspect you have already noticed this, correct? But first, you must regain all the strength you have lost Perhaps it is foolish to expect a complete recovery But it is absolutely vital you perfect one power The power of waking Which you failed to master during your exam There's someone who lost his strength and found it again A true hero to whom you ought to pay a visit Perhaps he can point you in the right direction Got it You can count on us to take care of Sora I would have it no other way I put Sora in your hands Pongo a Sora en vuestras manos Que bueno joder Let's go bitches Pues perfecto y me se agradece Que tal tío El de la culpa loco Pero ya le digo que cuando estoy en el juego como tal Me callo un mes Vale para no molestar a How are we supposed to get there now? What? I thought you knew Me encanta el patador a loco Looks like all the old highways are closed Didn't Master Yen Sid say that Sora should trust the guidance his art gives? Come on Sora What? Which way? Which way? Ooooooooh What did you expect? May your heart be your guiding key Huh? What's that? Master Yen Sid always said that Right before we went off on any of our real important adventures ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Quizás lo imagino A ver, ¿Dale? ¿Cómo estás tu abuelo? ¿En serio? ¿En serio? hablamos y me cuenta que está tu abuelo venga que la espada colisio de limpo empezamos bien vamos a ver que mundo nos espera que nos va ¿quién da mujer? ¿2.9? si hay alertas cabrón arriba a la derecha tienes que darla a compartir muchas gracias por la resuscripción arriba tienes un botón que pone compartir ¿2.9? ¿1.9? ¿1.9? ¿1.9? ¿1.9? Hades comenzó su ataque a Olympus vale varias cosas tío el de cuando le das a resuscribirte muchísimas gracias no te quiero dar las gracias hasta que no te salga la notificación como tal hay un botón cuando actualizas F5 vale el hecho de la aplicación no en el móvil en la interfaz del móvil la interfaz de la página web que cuando tú le das a suscribirte de nuevo vale te aparece te aparece la opción que te pone compartir y ahí te dejamos poner un comentario y compartes tu pensamiento te pone gracias joputa o lo que tú quieras tío claro al estar en la aplicación no tengo ni idea tío pero aún así muchísimas gracias tío por resuscribirte otra vez loco tío yo igual tío yo llevo 13 años esperando un nuevo kit nojear potente porque 10 años por lo menos tío vale vale montaña arriba Mil gracias a él, tío, de corazón, tío Por ayudarme ahí Por darme tu sub, tío Y por apoyarme, tío Como lo hace, loco Se agradece a muerte, tío ¡Nos vamos! Venga, Donald, crack Que te quedes atrás, máquina Eh... a ver Dirígete a lo alto de la montaña Vale, aquí por ahora parece que no molesto Parece que estoy ahí cerquita Vale, ahí tenemos ya 5 corazones Parece que aquí ahora mismo no molesto Lo mismo sí, vamos a ver cuando vaya Cuando el equipo esté hecho Durante una aventura aprenderán magias varias para lanzar Usa, para acceder el comando magia Seleccionar el sis o deseado Vale, lanzar magia hará que se vacíe la barra de PM Si se vacía por completo, comenzará a recargarse automáticamente Desde el menú configuración Puede asignar la magia a tu acceso directo Para usarlo más fácilmente Vale Vale, me molesto Vale, efectivamente Entonces Aquí parece que no terminamos de ver bien la magia Vale, pero... Pero ahora mismo no es importante ¡Hombre, cisco, tío! Muchísimas gracias por ese pedazo, 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 loco Aquí estamos probando el... El nuevo Kid No Hero A ver si hay... ¡Oh, qué buena! ¿Este gordo por qué no revienta? ¿Esta era por detrás? No recuerdo, tío Efectivamente, por detrás Vale, he reventado un poquito Un poquito más ¿Qué tal, tío? Clamación, apoyo, tío Si está por ahí Rona, que es la sombra, loco Pero bueno Vale Nivel 2 Sube la magia, sube la defensa Y sube la vitalidad Realmente todavía no sé dónde pone mi webcam Para no molestar Menú principal, opciones para usar Equipar los objetos que encuentre Vale Hemos encontrado equipo ¡Uf! Hay mucho menú Gracias, tío Bienvenido a todos ¿Qué tal, loco? Pues acabamos de empezarlo Hace... Llevamos en directo una hora y diez Pero hemos estado hablando Y llevamos como juego Media hora, tío Y... Y nada, tío Bienvenidos a todos los que venís de parte del señor Cisco Exclamación, sorteo Los que no estéis participando Y... Bueno, muy bien, tío Vamos a... Vamos a ir viendo Vale Era como antes Era como antes Deja de ganar experiencia Y derrotar enemigos ¿Qué cojones? No Ni de broma Uff... A ver, tío Libra A ver la actualidad del enemigo Ayuda, amiga Utiliza los objetos de imágenes de recuperación Sobre el personal Vale Vale Hacer que recoger premio cercano Cuanto más activo Mayor el efecto Vale No sé realmente Si ahora está activo Activo O no está activo, tío Creo que... Efectivamente Creo que estaba activo Vale Estaba todo activo Creo, vale Objetos Usa una esquina de roca Para tocar Amiga Quien le toca Vale Usa roca Material de artefacto Usa esquina de valencia de la guerrera Material de artefacto Material de orfebrería Vale Vale Protecciones Ahora mismo no hay accesorios Configuración Magia Piro Vale Piro agua Vamos a ver un momento Vale 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 Todo por ahora parece que bastante bien Participa el de tío En el... En el sorteito, tío A ver Vamos para arriba A ver si estoy a por aquí Oye está Múvete con la L Y Sora Escalar automáticamente parada Oh Pero la puedo No me voy a quedar Si gusta con un coñón sin salida No te desprevencido Sora puede correr Pared arriba En la superficie Que brillen Uh Interesante Interesante Vale Interesante Eso tío Si señor Tiene buena pilota Vale Muchas gracias Rackers tío Que tal loco Todo bien Os he tenido abandonado Cuatro días Tío Os he tenido abandonado Cuatro días Hermano Ahí nos hemos dejado algo atrás Porque automáticamente Nos han saltado la escena Estamos en el Olimpo No sé ¿Por qué crees que podríamos ir en círculos? 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 ¡Hércules! ¡¿Dónde estás?! Hercules Ojo Olimpus Olimpus ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Verdad? ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Es just us! ¡Even for you, that's cold! ¡Don't forget...! ¡i can always TURN UP THE HEAT! ¿Wait! ¡If Hades is here, then where's Herc?! ¡What is everyone's infatuation with that boat?! Ah, you know, never mind. Never mind... I'm cool... ¡I'm good! le han puesto un poco la personalidad del genio como bipolar un poco rara le han puesto un poco la personalidad del genio de Aladdín de una bipolaridad del genio de Aladdín ¿Dónde están mis capítulos? ¡Déjame tu poder! ¡Déjame tu poder! ¿Qué tal, loco? ¿Cómo va la cosa, amigo? Hoy yo creo que en el 98% de los canales que entres de Aladdhort te vas a encontrar en el nuevo Overwatch No, tío, está en inglés, sustitulado en español de hecho no me deja poner las voces en Japón ni nada, tío ¡Déjame tu poder! 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 ¡Ah! No biggie. ¡Nice work, boys! ¡So, back to the whole Cosmic Coup thing! ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Jeez, Luis! ¡Seriously! ¡When it rains, it pours! ¿Ok? ¿Quién es el peste? ¡Hey, now! ¡That ain't no way to say hello! ¡Specially to your old friends! ¡Ah! Perfect! ¡Now I gotta put up with you two! Funny, I don't remember you doing me any memorable favors. So, you can keep your heartless this time. I'm going back to my original plan. All right? So, toodaloo! Exit's that-a-way! ¡Hey! It was great seeing you! ¡Happy Trails! We are not here for you. I have my own business to attend to. All I need to know is if there is a distinctive black box somewhere in this world. Black box, huh? Black box, black box, black box, black box. Hmm. Wait. Don't tell me. You're after the one who Zeus hit on Earth? Possibly. If I were, where might it be? The truth is, I love you. Eh... La verdad que ya os digo, me encanta. Se sobreentiende... Se sobreentiende... Que es un juego para niños, ¿vale? Eh... Pues al final es que tú quieras el de, tío, porque... Van a salir muchísimos ahora, tío. El sorteo termina el 24 de febrero, creo que es. Eh... Y el 24 de febrero ya estará a punto de salir el Azen, el Division, el Devil May Cry y todos, tío. Es una locura, tío. Y ya os digo, me encanta, me encanta el rollo que le han dado a... A los personajes, o por lo menos a ese personaje malo. ¿Por qué no deja de ser un juego para niños? Es un juego para niños. Puto pato dada, tío. You guys are here. Sora, Donald, Goofy. You literally dropped in. Gotta say, I'm impressed. Thanks. Like the catch. Yeah, thanks, Herc. But... What's going on? Todo reventado. It starts with an H. Ah, I get the picture. Actually, we bumped into the H-ster on the way here. He said something about conquering the whole cosmos. All of it, huh? Nice of him to show a little self-restraint. Well, whatever he's planning, I'll send him running back across the sticks. That's our Herc. Well, there we have a tienda. Those bright spots are called the guard spot. Podrán ir a tu vida y otros parámetros que te sitúen sobre la luz. Pulse triángulo mientras estés en un punto de guardado para abrir el menú especial desde el que puedes guardar tu proceso y volver a contar el título. Vale, podrás encontrar sucursales de tienda Mongey en todo el mundo. Todos vendemos objetos valiosos que querrás aprovisionamiento. Vale, suelen recibir nuevas existencias. Vale, estamos en Tebas. Vamos a ver primero la tienda. Lo he jugado en ordenador y no me convence, tío. No me convence nada, tío. Orfebrería. Tenemos cositas, ¿eh? Orfebrería, cuando pases por la tienda de Mongey, allí puedes usar material de orfebrería. Vale. Los materiales que has conseguido se quedarán en la orfebrería. Perfecto. Has completado un objeto de coleccionista. Aquí tienes un objeto, ¿vale? Has completado un objetivo de coleccionista. Ahora puedes fabricar nuevos materiales. Ah, que los puedo fabricar como tal. Vale, ahora mismo no puedo... Supuestamente ahora mismo no puedo fabricar nada, ¿vale? Porque no tengo... No tengo... Osten sin materiales de sintaxis. Vale. Conforme vaya consiguiendo materiales, me irán dando cosas. A ver, lista de materiales. Vale. Vamos a comprar. Vamos a ir comprando equipaciones, tío. Venga, tío. Dale caña a él, tío. Muchísimas gracias por pasarte, tío. Por dejarme la resus, tío. Y por ayudarme, tío, siempre, tío. Ya te digo. A mí me deja todavía mucho que desear, tío. Porque yo lo he probado hace mucho tiempo y no termina de cuadrarme, tío. Bueno. Cura 80 de vida. Quita los excesos negativos del usuario. Cura toda la vida. Vida del rex. Último grupo. Sua pulsarse desde el menú. Tengo poco. Tengo poco dinerito ahora mismo, la verdad. Para comprar cosas. Tengo poco dinero. Vamos a aguantar ahora mismo... Vamos a aguantar ahora mismo sin dinero. Vamos a guardar. Se han desbloqueado los tutoriales. Compré los tutoriales para practicar y aprender a jugar mejor. Vale, no quiero. Vamos a guardar. Vale. Vale, vamos a ir viendo, ¿vale? Vamos a ir... Vamos a ir rápido, pero lento, ¿vale? Eso quiere decir que vamos a intentar conseguir cosas porque las vamos a necesitar. Vamos a necesitar ir... Ir consiguiendo... Ir consiguiendo... Platines y tal. Is there a reason you guys are visiting? I'm guessing it's not just for the cheese and olives. Oh, yeah. It sounds like somebody forgot. Quick, silly! I just took my time remembering. I came here so I could ask you something. Ask me? Yeah. Do you remember the last time we were together? You were feeling down and out. How did you get your strength back when you jumped in and saved Meg? Huh... That's tough. All I know is that she was in trouble. Suddenly, I wanted to save her with all my heart. But... It's not like I could tell you how. Oh, man. What's wrong? All my strength is gone from me too. That's why I need you. Because I was hoping you might have a solution or something. I'm sorry, Sora. What is the solution? That's what I know is... We'll talk later. Right. Once we dealt with these guys... Podrás activar movimientos especiales, conocido como modo acróbata. Si cuando Sora esté en el aire, inclina el pulso aéreo para utilizar un pulso aéreo y dirigirte hacia paredes y poster. Pulsa el cuadrado mientras uses el modo acróbata para efectuar un super deslizamiento que te permitirá moverte rápidamente a través de grandes distancias. También puedes usar X mientras uses este modo para realizar poderosos ataques. Joder, no es fácil, ¿eh, señores? Pero en modo acróbata. Todavía no sé cómo va el modo acróbata, realmente. Ahora sí hace falta. Vale, nivel 3. Pisa PM. Ahora si hace falta, remiraremos tutoriales, ¿vale? Porque son demasiados y muchos controles. Y hay que mirarlo bien. ¡Hércules! 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 Phil, te deberías ir con Meg Tienes que mantenerla segura Help! ¿Quién está ahí? Hey, I hear a voice From which way? Over that way Help me! Oh no, there's a little girl caught in the fire Let's go Wait, running's too slow Then what's the other choice? Hmm... No va a lanzar Oh... Get on that ¿Qué tal, Tony, tío? ¿Qué tal, Tony, tío? Espero que así ¿Como esto? That's good Now hold on tight ¿Qué tal, tío? No va a lanzar ¿Qué tal, tío? ¿Qué tal, tío? ¿Qué tal, tío? Sí, sí, una obra de arte, tío, la verdad Una obra de arte Mucho año esperando Mucho año esperando, tío Mucho año esperando, tío ¿Qué tal, tío? ¿Qué tal, tío? ¿Maleficent? ¿Pete? ¿Tú es la razón por que los Heartless están aquí? No, no, no Certainly no Tío No se hagan tiempo con el niño, no es inconsecuente Tienes razón, tío Tienes razón, tío Tienes razón, tío Tienes razón, tío Deberíamos, deberíamos de... Oh, tenemos que encontrar esa caja blanca ¡Puede! Está bien. Puedo tomarla. No se suena como eso. ¿Puede Pete diciendo cosas malas te preocupa? Está bien. Puedo tomarla. ¡Puede, Strygon! ¡Nos sabemos! ¡Puedes tomarla! ¡No digas eso! Solo dije lo que él dijo. ¡No digas eso! Desaparece. No entiendo. No sé. ¿Esto qué es? ¿Una llave? ¿Podemos abrirlo? Vale. Pensaba que a lo mejor no nos dejaría. El mapa para aquí. Ahorita es en la zona. Vale. Aquí arriba nada. Guardamos. Y seguimos. No te meto ahora porque te machaco. Esperarán que superes para que me des una paliza. ¡Claro, loco! Es que no sabes, cojones. Habertelo cargado ya, tío. Habertelo cargado ya. Es que no me enseño, tío. De verdad. Más sin corazones. Vamos a ver. Voy a tener que mirar de nuevo. El tutorial, eh. Porque no sé cómo hacer. Lo del movimiento ese. El superataque ese. Hay que mirarlo ahora. Me quemo, hermano. Vale. El cuadrado quito. Voy a ir cogiendo todo esto, ¿vale? Que lo vamos a necesitar ahora. Ahora matamos a los compañeros. Vale. ¿Qué cojones? ¿Por qué hay otro? ¿Por qué hay otro loco de esto, tío, aquí? Vale. ¿Por qué hay otro de esto? ¿Qué coño hace eso ahí, tío? Vamos a terminar ya con él. Vale. Sube la vitalidad, tío. Vamos a mirar después el tutorial de nuevo, eh. Porque eso de la velocidad. De ataque de velocidad y tal. Que hay como un combo. Claro, es complicarse la vida, tío. Te lo quitas ya. Pero si no, no es la emoción. El huevo sacaba a los... A los 45 minutos de empezarlo. No tiene gracia, tío. ¡Felos! ¡Tengo una idea crazy! ¡El shield! ¡Jajaja! Durante su viaje, su amigo de suena pueden sugerir ataques... En equipo. Si les va a aparecer un comando verde, el ataque en equipo. Sobre el menú de los comandos, pulsa también para utilizarlas. Como los ataques en equipo son útiles para explorar mientras que otros influyen daño... Eh, con los enemigos, pruébalos todos y descubren para qué sirven. Vale. Ahora mismo tenemos un ataque ahí... En equipo. Pero... Vale. Es obligatorio ir por aquí. Así que... ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Muy bueno, tío! ¡Sí, señor! Vale. Pociones. Ahora mismo estamos bien. Y abajo hay algo. Ahora lo vemos. Vale. Puedes planear y todo, tío. ¡Juego! Vale. Siguiente nivel. 300 y pico. Eh. ¿What? ¿Por qué? ¿Por qué me ha hecho eso ahora? No entiendo por qué motivo me ha hecho el ataque ese raro. Tengo que mirar ahora. Tengo que mirar ahora. Tengo que mirar ahora lo del tutorial del ataque especial, eh. que no sé cómo utilizarlo todavía. Hay un ataque especial. Un ataque especial, que no sé cómo utilizarlo todavía. Se lo vamos a mirar ahora, porque creo que estamos perdiendo mucho tiempo en atacar, cuando realmente... Vale, 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 vale Qué bueno Vale, vale, vale Vale, vale, perfecto Ya más o menos Ya más o menos vamos cobriendo el rollo Vale, vale, vale Vale Vamos cobriendo el rollo a los botones Ahora sí Complicado, son muchos botones Mucho tiempo sin jugar Vale, aquí Aquí hay más hippies Parece que no, aquí abajo no sé si hubiera algo Vamos a asomarnos Puede que haya algo, pero vamos a ir para arriba Vale, aquí parece que hay algo Aquí arriba Vamos a ver No, pero ahora mismo, ahora mismo no hay nada que hacer Vale, vámonos para abajo Para abajo pues Creo que está demasiado alta la música Y contándome, vale Que no quiero tampoco que la música La propia música normal del juego Me reviente mi audio Vale Vale Me he hecho las dos o tres veces No sé porque realmente no sabía Para dónde ir No porque No porque fueron matados conduciendo Simplemente que necesitaba Necesitaba ver realmente si me compensaba este lugar O el otro Aquí hay algo Y esto, tío ¿Por qué hay tantos héroes? ¿Tiene pinta de que será por aquí? No lo sé, tío No sé Vale Parece que no tiene Parece que no era por aquí Definitivamente parece que no era Que no es por ahí Es que no es por ahí Es por el lateral Es por el lateral Simplemente he cogido por aquí Para nada Vamos a ver si le cogemos un poco el rollo A esto también Ahí está Vale Vale, por ahí sí es Todo bien Vale Todo bien Los jardines Vamos a Vamos a verlo todo Que ya sabéis que más o menos Me gusta Verlo todo Venga, tío Muchísimas gracias No sé si es tu cuenta A lo mejor secundaria o algo, tío Pero muchísimas gracias Loco por ese pedazo De nuevo follow Y bienvenido ahora, tío Al manquismo absoluto Señor, deme algo Gracias, chico Vale, ultraproción Vale, pues vámonos Vámonos Ya Muchas gracias, tío Bienvenido, Isma Y ya sabes Si es usted el mismo Pues espero que lo pase bien de nuevo Y si no Bienvenido igualmente, tío ¡Hombre! El lobo de Chiwi ¿Qué tal, tío? ¿Qué pasa, Chiwi? ¿Cómo ha ido la cosa, hermano? ¿Cómo ha ido El fin de semana? Vamos a ver Aquí hay un punto de guardado Vale, que nos puede hacer falta ahora ¡Vamos! Ahí ¿Qué tal, loco? Vamos a estar yo muerto aquí Con el que nos vea Hasta las tantonas de la tarde, tío ¿Tú qué tal estás, tío? ¿Ahí hay algo? Cosa mía Un boleto Un boleto de qué, loco Joder, ese boleto no había Ni quien lo viera, ¿sabes? Lo que pasa es que como yo soy un flipao Que me gusta mirarlo todo Vale, pues vámonos, tío Muchas gracias, loco Me lo imaginaba, tío Por el nombre, tío Que ojo Que si tienes 14 cuentas De YouTube y tal Puedes participar 14 veces En el sorteo ¿De dónde vienen todos estos monstruos? ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen? ¿De dónde estás? ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Hilfe está en la camino! ¡Nos vamos a poner a los héroes franquitos! ¡Han de ahí! ¡Han de ahí! ¿Allá? ¿Quién son tres? ¿De dónde está Hércules? ¡Y, bueno, eso también somos héroes! ¡Qué grande! ¡Ey! ¡Quiero hacerlo! ¡Oh, qué bueno! Se juntan todos y ahora los reviento. Muy bueno, muy bueno la verdad. Muy bueno este nuevo ataque. ¡Vale! Venga, sube la vitalidad. ¡Perfecto! Tenemos ahora que ir cambiando y mejorando a los personajes. ¡Ja, ja, ja! ¡Puedo seguir entrenando! ¿Es eso obvio? ¡Castra, ja! ¡Hey! ¡Pero que todos tenemos un camino para ir! ¡Pero que nos vamos juntos! ¡Sí, nos vamos! ¡Castra! Vale, el talón. ¿Por qué se cae? ¿Me abre una zona? Vale. ¡Eh! ¿Eh? ¿Pero por qué esto, tío? ¿What? ¿Qué mata que me haya abierto esto? ¿Qué es una zona como secreta? ¡Sí! No hay mucho, pero bueno. Pues muy bien, tío. Podría haber ido un poquito mejor. Al final, a ciertos sitios no he podido ir. Pero todo... Todo bastante bien, tío. Sí, Aquiles, tío. Por lo del talón. Estaba clarísimo, tío. Estaba clarísimo que era Aquiles, tío. Y muy bien, tío. El médico me ha dicho que tenga una protusión cervical. Que, bueno, que habrá que irla mejorando un poco con deporte y con tratamiento. Y tal. ¡Oh, eh! Eso es mío. Zeta de no sé qué. Zeta de cardo. Pero, bueno, ahora mismo que poco a poco y sin prisa, tío. Que iré, supuestamente, iré mejorando. Así que... Mientras tanto... Directo que te crió, Julio. Vale, a ver. Vale, vamos a reventar a este tío. Sí, 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 sí. En cuanto... Tengo que hacer el horario. Que lo haré... Lo haré... Mañana o esta noche, quizás. Al horario de la semana. Porque vamos hasta la muerte con Kingdom. Y algún... Y algún... Un par de días... Meteré... Meteré... Meteré el over en el horario. En el horario del canal. No voy a... No voy a abandonarlo cien por cien porque no... No creo... Ni debo... Ni puedo. Y totalmente. Rotten Platino, sí o sí, tío. Me voy a caer, crack. Vale. Vale, es bastante intuitivo. Los ataques son bastante... Bastante... Easy. Es verdad, es verdad, es verdad. La falta... La costumbre, chibuy. La costumbre, tío. Antes de salir la costumbre. ¿Qué hay ahí atrás, loco? Que están estos pavos ahí atrás. Y no hay nada, loco. Vámonos para adelante. Vámonos para adelante, Iwi. Vale. Vamos rompiendo todo porque necesitamos... Todo lo que rompamos son objetos que luego nos van a beneficiar. Vale, tenemos ahí... Un golpe especial. Perfecto. Madre mía, pegan buenos... Pegan buenos viajes, ¿eh? Me quema, loco. Vale. ¿Por qué no he cogido estos objetos? Este a tu casa. Ese... Vamos a tirarle esto, tío. He tenido un fin de semana importante de recapacitación. O de... O de... O de... O de... Pensamientos internos. Y la verdad que... Que me ha venido bien desconectar un poco. Esto que coño, ¿eh? Loco. Pero ¿por qué salen estos pavos aquí, tío? Hijo de puta. Me está guiando algo secreto, tío. Y no... No lo veo. Pero la verdad que... Que ya está todo bien. Es decir... Quien se haya ido... Fuera está... Y ya... Da ahí para arriba. Quien quiera venir invitado está a mi casa. A mi canal. Y quien quiera verme crecer, que se quede. Quien no quiera... Que se vaya. Que esto tiene que subir... Poco a poco. Sin prisa, pero sin pausa. Y trabajando. Así que... No, vamos a mirar primero. Así que esto... Esto es así, tío. Esto es un trabajo de fondo. De pers... Picacia y de persistencia. Porque tú a lo mejor no sabes... No sabes... No sabes un poco la película. Tony, tío. Espera, no, no, no... Ya te comentaré por privado. No te preocupes. No te preocupes. Pregúntale... 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 Pregúntale a... Sí, sí. O luego te comento. O pregúntale a... Pregúntale a Cion, que él lo sabe. Y... Y él te... Te puede... Te puede informar... Eso es. Te puede informar tranquilamente, vamos. Que... Que... Lo dice que... Que te cuente la película que se han montado algunos y... De todas formas yo, si acabo pronto... Te la cuento yo. Eh, aquí hay algo. Otra vez me van a dar dinerito. Vale, el arpa... Que nos dan... Nos dan dinerito. Pero aquí no hay nada. No. ¿Sí? No. No. Bueno, un limón. Vale. Buenas tardes. Pues en principio... Eh... Chiwi, lo mismo... No has visto nunca un... Un juego de estreno como tal en el canal. Pero... A la... Oh, mierda. A... Oh, shit. Pero... Los días de... De juegos de estreno... Reventamos completamente... El juego ese día, Chiwi. No... Ese día no hacemos... Entre comillas variedad, para que tú me entiendas. Eh... No hacemos otro juego. Ese día... Ese día... Reventamos... En este caso, hoy reventamos Kingdom Hearts. Cuando salga Devil May Cry, reventamos Devil May Cry. Y el día de... El día de salida de un juego... Siempre estamos casi de 8 a... 8 o 9 horas casi en directo. Con... ¡Hombre Lobo! Estamos casi 8 o 9 horas en directo. Eh... Con el juego nuevo que salga. Para darle un buen achuchón. Para... Para aprovechar... ¡Guau! Los arqueros. Para así aprovechar un poco... El high... Para... Para avanzar bastante. Para estar avanzado. Ya que... Cuanto más avancemos... Eh... Más tiempo nos quitamos luego de... Del juego como tal, tío. ¿Qué tal Lobo, tío? Pues muy bien. Lo que estábamos hablando, que... Estamos... De puta madre, tío. Vale, esto por aquí... Nada, estamos probando... Estamos... Ya sabéis, estamos... Estamos dándole caña al Kingdom, que ha salido... Que ha salido... Hoy... Y vamos a... Vamos a reventarlo, tío. Sí, he estado... He estado... He estado de viaje por el... Por el médico y tal, tío. Y... Nada, todo bien. Todo bien. Tengo que ir dentro de 3 semanas de nuevo a Madrid, así que... Que luego no me digan que no lo digo. Si estoy por... Si estáis por allí cerca... En Madrid estaré... El puente que ha sido Andalucía completo. Así que tampoco habrá directo. Sí, me han dicho... Una protrusión cervical. Nada jodido, nada grave. Pero sí que me jode un poco el día a día. Vale, eh... Sí. Ahora nos enseñarán un golpe especial. Cuando utilices magia para infringir daño a los enemigos, se generará el medidor sobre el comando y terminará mostrando un comando de situación para la misma magia, pero a nivel mayor. Este recibe el nombre de gran magia y su uso no consume PM. Eh... Vale. Cuando inflijas daño a los enemigos con una llave de espada, el medidor que se muestra sobre el menú del comando se generará y acabará mostrando un comando de transformación. Pulse triángulo para usar dicho comando. Mientras dure la transformación, tus combos serán más potentes y tendrás acceso a un movimiento final devastador que puedes activarse con triángulo. La transformación terminará cuando uses el movimiento final o una vez transcurrida el tiempo. Vale. Vale. No sé... No sé ahora mismo, ¿vale? Estamos un poco probando... Segunda forma... Buu. Y fulminador. Vamos a utilizarlo aquí ya. Buu. El ataque ha sido... El ataque ha sido... El ataque ha sido muy flojo. El ataque ha sido muy flojo. Esperaba... Esperaba algo más potente, la verdad. Segunda forma... Vale. Esperaba algo más potente. ¡Hombre! Señor Boss, tío. Muchísimas gracias. Loco por ese... ¡A ustedazo, tío! Una buena polla al señor... Mr. Boss, tío. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el director? Inclamación, sorteo para los que venís de parte del señor... Bueno, voy a cambiar de forma. ¡Que os quiero atacar a otro! ¿Qué tal, tío? ¿Cómo ha ido el directo? Un momento, ¿vale? Que me cogéis concentrado... Me cogéis concentrado a muerte porque... Porque es la primera vez que nos dan este tipo de habilidad y tenemos que terminarlo antes de este tiempo. Bueno, es cuestión de hacerse un poco... ¿Vale? Segunda forma. Es cuestión de hacerse un poco... No te preocupes, tío. Ya. Ya. What the fuck? Vale. He hecho un poco el tarugo. Vale. Aquí. Aquí. Me ha quemado. Me quema, loco. ¡Ay, Dios mío! Pero dispara. Ataca, loco. Vale, terminado. Nah, no te preocupes, tío. Sí, ya te digo. Para mí, la cosa es como cuando tú no... Pues tengo a tú y loco. Claro, para eso sí necesitarías Twitter, tío. Para hacer un horario, para avisar a la gente cuando puedes abrir y tal. Porque al final... Instagram como red social... Como tal no sirve mucho, tío. Yo mi consejo, ¿eh? El juego es una puta obra de arte, tío. El juego es una bestialidad. El juego... Es que yo soy de... Yo porque... Porque mi mujer no me deja, ¿sabes? Si no, yo echaba... Hacía un maratón hasta que no me pasara el Kingdom Hearts, loco. Un puto maratón, tío. El juego es flipante, tío. Los mundos que tiene, la movilidad... El juego en sí... Los gráficos, la banda sonora... Si a este juego no le da un 10 de 10... Es que esto está más pagado, hermano. No... Es la leche, tío. Hay que ver, culés. Tenía que salir, tenía que salir. No... No... No organización. Estás haciendo cola para seguir perdiendo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú estás haciendo cola para seguir perdiendo? No... 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 Lo preparo destiné. supuestamente kingdom gear es el último kingdom gear este es el último kingdom gear supuestamente en el que develaremos el final ya y ahora de acción de aventura y tengo ganas de de algún de probarme algún boss o algo tío que ahora mismo todo es muy tranquilo muy muy direccional entre comillas que recompensa sigue adelante vamos a mirar por aquí detrás vamos a mirar por si hubiera algo atrás que no debe de haber nada pero sí vale tres no parece cada uno por vale bueno vamos a ver si hubiera algo aquí arriba hay algo aquí arriba no nada nada importante bueno nos van a dar y un cobrecito nada 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 muy 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 una habilidad subida vale ahora abajo esto también se coge laurel esto también se coge vale que cositas ahí arriba hay otra subidita nada importante hay muchísima gente hay un hype muy muy hay un hype muy importante rock tío la verdad yo pensaba que no iba a haber tanto hype de hecho hay gente hay gente que que no conocía el juego no ha jugado a otros y bueno yo es que ya te digo yo jugué yo jugué al primero bueno aquí tenemos al primer boss tanto que estaba hablando cuando combatas contra enemigos es posible que veas aparecer un círculo verde alrededor de uno de ellos si atacas a los enemigos marcados harás que aparezca un comando de atracción pulsa en el para utilizar el comando las atracciones son ataques llamativos y emocionantes que afectan a un radio completo vale todos a la feria que bueno tío me salta un trofeo joder vamos a ver ahora uff vaya vaya loco tranquilo cálmate hermano cálmate loco vale primera transformación vamos a ver si vale derrotado buena suerte vida máxima ahora tenemos después que mirar el stab y cambiar diferentes habilidades tío jajaja te vas a ir y te vas a quedar a ver el bicho no nada tío ya ya llevamos un buen rato de juego ya deberíamos haber apreciado el primer boss y bueno parece que por lo menos este es uno de los primeros boss más problemas venga vos tío muchas gracias loco por dejarme ir los asos y por pasarte tío y por supuesto por el otro aso tío vamos allá let's go vale ve con hércules al monto limpo vale primer mini boss vamos a mirar que esté todo bien tío buen viaje al baño por aquí no hay nada tío vamos a ver vale vale por aquí había cosas hay que mirarlo un poco todo vale hay que hacer una pequeña pequeño tour rapidito un pequeño tour rápido por si bueno todo lo que vayamos cogiendo que podamos ir equipando ahora bueno es vale ya sea dinero sea lo que sea vale y arriba hay algo por donde hemos salido parece que sí vale no sé por qué vale nada vámonos ya venga fuera de aquí todo esto completo vale vamos a no primero vamos a comprar primero vamos a comprar y luego ya guardamos cuando ya tengamos comprado porque así vale podemos comprar el cinturón y anillo diestro que tiene más fuerza y más vida tiene defensa defensa más fuerza y más vida compro dos no sé que quiero en verdad vamos a ver la orfebrería compañero orfebrería vale estos son objetos que tenemos pero realmente ahora mismo hacer no podemos hacer nada vale vamos a vale cinturón anillo diestro anillo mágico sube la fuerza y sube la vida sube la magia voy a subir la fuerza vale porque pego bastante y con vale le voy a poner anillo por ejemplo mágico que creo que pone hielo y a Goofy le voy a equipar el anillito y vamos a ver un momento las habilidades vale combo más uno combo aéreo final automático e imán vale infeliz 20% de daño más de piro cuando activo mayor fíjate me quedo fuera y prisa recupera más rápido que cuando más activo vale a un amigo cercanos creo un pequeño torbellino cerca de los enemigos ay que hacemos tío vale no está mal necesito 5 buena suerte aumenta la frecuencia con la costina objeto perfecto y hércules que es esto comienza toda la batalla con un comando de ataque de en equipo uff tengo que quitarle cosas no no le voy a quitar nada gracias fali tío muchísimas gracias loco por dejarme el bojazo tío venga por eso así compañero quítate que vamos a guardar se ha desbloqueado la selección de área ahora puedes usar esta opción para viajar rápidamente a otro punto de guardado oh que bueno tío muy bueno eso tío muy buena esa opción la verdad perfecto venga vámonos compañero compañero vamos a ver que nos encontramos ahora vale dirígete a la cumbre vale 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 sin corazones vale perfecto el barco mirada vale hemos hemos cambiado cierta habilidad y bueno ahora salimos con casi con un barco ahora salimos con un salimos con un barco pirata casi de salida nunca mejor dicho valga la redundancia y bueno nos viene bien para héroes pequeñitos casi acabamos rápidos con ello que bueno con Hércules tío el combo que hace con Hércules wow muy muy bueno tío al final me voy a ir a Lima me voy a caer no os caigáis a ver vamos a intentar pelear dentro ahí está peleamos por esta zona y al pelear por esta zona no tenemos por lo menos riesgo de caernos me han puesto me han puesto como un estoy ahora mismo como atundido estoy low de vida estoy bastante low estoy bastante low de vida espero que mis compañeros hagan un poquito y colaboren algo eh que ahora mismo estoy tocado vete vale se la ha cargado Donald creo que ha sido pero menos mal porque vale ahí hay un cofre que hay que abrir ahí hay un cofre que hay que abrir si o si donde está ese cofre que acabo de verlo donde está el cofre tío que acabo de verlo loco si hemos visto un cofre ahí tío hemos visto ahí un cofre y ya no lo encontramos no pasa nada venga vámonos será lo mejor más arriba vale me da coraje porque sé que he visto un cofre pero no lo vale pues para arriba este no era porque el cofre el cofre que vimos antes era en vale el mapa perfecto vale aquí hay como un arpa y aquí arriba hay también como frutos vale vale he cogido todas ahí podría subir no ahí no podemos subir vale pues vámonos por aquí abajo vale vale otra vez el barco vamos a hacer ya el ataque final que están casi eliminados todos vale aquí no hay nada ¿no? no para arriba y aquí tampoco hay nada ¿no? perfecto hay que mirarlo todo esto nos viene luego bien para para subir los personajes de niveles que si no estamos jodidos ¿vale? vale soy muy pesado mirándolo todo pero me gusta me gusta mirarlo todo ¿vale? porque nos pueden ayudar a muchas cosas cada una de las de las pequeñas cosas que encontremos no sé realmente dónde tengo que ir y creo que al final estoy yendo directamente a dónde debo ir y no quiero venir aquí quiero primero explorar un poquito la zona vamos a ver creo que me estoy metiendo creo que me estoy metiendo directamente en la zona y eso vale segunda forma vale reventado tazas locas vamos a vamos a tirarla oh que bueno buenísimo buah tío que puta obra de arte cojones que maravilla tío ahí arriba hay que reventar a ese buah tío que bueno que bueno joder vale se le ha cargado el compañero que para eso también tienen ellos me acompañan y hacen su trabajito no solo para que me lo coma todo yo vale vamos a ver esta zona creo que es la que estuvimos al principio de creo que sí pero si pudiéramos investigar un poquito más cosas vale parece que no hay nada otra vez me han regenerado estos cofres subimos por ahí esto también si por aquí donde estuvimos antes que nada va a llegar a la zona así que no sé yo si nos vamos a encontrar ahora con con Hades vale utilizamos el barco rápido y utilizamos final no hay nada no vale ya os digo todo hay que intentar conseguirlo todo porque hay que intentar subir el nivel de los personajes vale después cuando vayamos a comer y tal vamos a ver cuando vayamos a comer vamos a ver vale tirar todo vamos a comer los logros vale y tal por si podemos encontrar o por si podemos hacer incluso el platino que no lo sabemos pero si fuera necesario pues haríamos el platino vamos a ver que hemos roto ahí vamos a ver primero ahí vale hay una bajada que ahora mismo no vamos a bajar porque no nos interesa es como entre comillas un mundo abierto dentro de cada mapita vale tiene una mezcla bastante buena bastante potente ok ¿Estás muy familiar? Sí, justo como antes. Chicos, esto se va a hacer peor a la hora. Espero que estoy mal, pero mi familia puede necesitarme. Sora, voy a ir a ir adelante. Estas una gran ayuda, pero... Dejadme el resto de mí. ¿Familia? Sí, el padre es el rey de los dios. ¿Qué? ¿El padre es un dios? ¿Pero eso significa que Herc es un dios también? Creo que es. No me importa si es tan fuerte. Entonces, estará bien. ¿No? No, la Organización 13 está aquí. Él va a necesitar nuestra ayuda. No, buen punto. Tenemos que ir. Los héroes nunca se han perdido. Uh, eso es difícil. Todo lo que sé es que ella estaba en problemas. ¿Vale? 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 Queremos salvarla con todo nuestro corazón. ¿Vale? 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 Bueno, ahora... Claro, eso te iba a decir. Ahora aparecen los titanes. Escalar el acantilado y dirígete a la cumbre. ¿Vale? Si he visto ante algo por aquí. Perfecto. Esto aquí también. Necesitamos subir, ¿vale? Así que vamos a subir ya. Vale. El tipo es el nivel en el que va subiendo. Y tienes que ir esquivando las piedras de manera vertical. Pero, ahí está. Vamos a ver todo. Pasamos un poco ahora mismo. Vamos a fuego. Ahí está. Este juego es el R, que es loco. No pillo... No pillo... La abreviatura. Es un canal más 18, ¿eh? Puedes decir... Este juego sorprende mucho, ¿verdad? Es brutal, tío. Es brutal. Han tardado 10 años en hacerlo. Tiene que merecer la pena por cojones. Tiene que merecer la pena por cojones. Pero sí, la verdad que... ¿Por qué, tío? Los putos héroes chiquirinos esos, tío. De las figuras locos, me raya. Merece mucho la pena, tío. Muy chulo, tío. Muy chulo, chulísimo. Y la verdad que yo también... Soy mucho decir... Joder, un juego es una obra de arte, pero es que... Es que este realmente... Lo es, tío. Este es muy bueno, joder. Este es muy, muy bueno, tío. Vale. Se han puesto Naves láser, tío, es que van saliendo de manera aleatoria What the fuck Qué bueno, tío Es que es como si en cada zona Estuvieran estipulados Buah, tío, qué bueno Está súper currado, tío Le han metido estos ataques Estos ataques múltiples y tal Y están muy chulos, tío Están muy chulos Increíble, tío Increíble, loco Eh, ahí hay algo Vale, pero no puedo Venga, perfecto Ahí nos hemos caído Aquí hay algo Sí Vale, vamos a seguir subiendo Vamos, camino de los titanes Este quizás Sí puede que sea un boss Eh, fuerte Y lo mismo incluso Han cambiado la dinámica de ataque Para estos boss tan fuerte Y lo ponen con comandos de tecla, eh No lo sabemos Pero lo mismo incluso Sí ponen comandos de tecla A la hora de los bosses Vamos a verlo Vamos a comprobarlo dentro de poco Porque además es derrota al titán Es decir Vamos ya Hacia él What the fuck Me caigo, hermano Vale Tenemos el primer ataque Bueno, no No parece Ahora mismo Muy complicado La verdad Hombre No me voy a cambiar A la hora de pie La verdad Vale Ahora sí Ahora sí He cambiado de pierna A ver, compañero Uff ¿Qué tal vos, tío? ¿Ya está todo solucionado? Vale Y estamos peleando supuestamente Contra el primer El primer boss de verdad Vale, tío Yo What? A ver si me mata ahora al final Un toque Vale, perfecto Reventado, tío ¿La cómoda o la comida? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo utilizo los puntos brillantes Para atacar? ¿What? Me voy a caer animal Bestia Vale, me la ha tirado un compañero Hemos gastado Hemos gastado doblemente Vale, tren Hombre ¿Qué tal, loco? Muy poca vida, ¿no? Muy, muy poca vida, ¿no? Muy poca vida No sé qué ha pasado ¿Qué tal, Galius, tío? ¿Cómo va la cosa, loco? ¿Cómo ha ido ¿Cómo ha ido el fin de semana, tío? Ya estás por Por el lugar normal, tío No, la ha cagado, tío Debería haberla tirado para el otro lado, tío Voy de nuevo El puente de Andalucía, tío Para que lo sepa Estaré por Madrid de nuevo Por el puente de Andalucía, tío Que tengo que ir Cada tres semanas, en principio Para allá A ver, compañero Vamos Ahí está Venga, de nuevo Lo atacamos a la cabeza Hay que reventársela No, ahí no perdonan Ahí no perdonan nunca, tío Ahí no perdonan Ni para atrás Vale Vale, tenemos el tren de nuevo, tío Vale El tren no lo sé utilizar muy bien Vale Vale, reventado Sí Parece que lo hemos reventado Vale Sí Lo hemos destrozado, tío Al médico, tío Por eso vine a Por eso fui a Madrid, loco Por el tema de médico No fui por un viaje De disfrute personal Venga, tío Rod Muchísimas gracias Por haberme dejado aquí A los azot, tío Y por haberte pasado Y toda la historia, hermano Muchísimas gracias, Rod De verdad, tío Que viene ahora Eh Dirígete a la cumbre Pues vámonos a la cumbre Loco Primer boss potente Por decirlo de alguna manera Eh Pasado Vale Oh, que bien Aquí debajo Tengo ahora mismo Voy a tirar una pequeñita poción Vale Para estar al 100% Por si nos encontráramos algo guapo, tío Sí El 27 Tengo que volver de nuevo, tío El 27 Tengo que volver de nuevo Que es cuando ya me va a tratar De verdad Primero me ha dado una valoración Y el 27 me trata Vale Buah ¿El Olimpo? ¿El Olimpo? ¿Como tal? ¿Real? Eh No Tiene pinta de que De que Tiene pinta de que Vale Pues vamos a guardar el 12 Y el 6 Vale Tiene pinta de que Nos vamos a encontrar ahora Un pelgordo, ¿vale? Cuando ponen el punto de guardado ahí En plan Guardacampeón Tengo que volver Sí, señor Fíjate que Mira, Sanquitosan no me llama ¿En qué lo juegan? Lo juego en Play 4, tío Lo juego en Play 4 Con la gasturadora Con la gasturadora Que tengo Y Es que a mí siempre me ha gustado, tío El modo de El modo de ataques y tal Y ahora que le han metido los combos Es muy muy chulo, tío Venga, Ronald Muchísimas gracias, tío Por pasarte Por dejarme los azos, tío Y se agradece a muerte, tío De verdad Se agradece a muerte El apoyo que me da Ronald, tío Y todos los que estáis En la sombra Zartin Millahane Ziku Vivardi Gopher Cornaboy Faligalius Isma Lobo Mister Boss Y alguno que me quedará por ahí Vale Se pone la cosa Seria, Julio Se pone la cosa seria Pero Vamos a ver Delirate por todo Delirate Eh WTF ¿Dónde vais, animales? ¿Cómo me ha deshago De esta hippie? Oh, me da paranoia Vale Vale, con un trío Vale Joder, tío Vale Vale, parece que hemos reventado todo Muy bien, tío Yo en breve también En breve, eh Los comandos de tiro certero Desvenir del ciudadano blanco Múltiples enemigos A uno o varias veces Desatar una lluvia De proyectiles Vale Vale, control Levanté pulsado A uno y mueve Para fijar el blanco A los enemigos Tipo de tiro certero Vale, saltar el ataque certero Medido de tiro Los comandos de tiro certero Vaciar medido de tiro Para señalar Tendrás que recoger El premio de tiro Utilizando Objetos Vale Tienen muchas cosas, tío Tienen muchas cosas Yo ahora A las dos y media Vale, me van dando medidor de tiro Vale, me van dando medidor de tiro No sé ahora mismo Donde Tengo que ir Vamos a verlo todo, vale Que aproveche Mr.Boss, tío Vale, eso por aquí Teníamos activada la segunda forma Que eso no importa Vamos a ver si aquí hubiera algo Rampiendo esto Vale, medidor de tiro Nada, cuanto más pequeñitos los cofres Menos tienen Como debería de ser lógico Vamos a ver aquí Si hubiera algo aquí Vale, no Vámonos Vámonos Vamos a mirar por si hubiera Ahí está un cofre Que veo poco Pero el cofre Lo he visto Vale, carga de tiro Es que ahora mismo El tiro no lo veo la utilidad Quizá para algunas cosas No será útil Pero ahora mismo No le veo utilidad Ninguna Vale, otro cofre No he leído lo que era Allí arriba hay algo Tenemos que llegar ahora En tuyo Voy a reventar a esta gente Vamos a reventar a esta gente Primero Vamos a la de arriba Que luego nos cuesta trabajo Un momentito Voy a tirar Voy a tirar El final ya Que me he tirado What the fuck Joder Me ha tirado Me ha tirado Pues nada Para arriba Porque me han tirado Para abajo Me cago en mi estampa No, no, no No hay problema No hay problema Que estaba hoy Todo controlado Vamos para arriba Espero 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 Este yo creo Que lo he cogido antes No sé por qué Otra vez de nuevo La misma Vale Vale Pues nada Todo el mundo Si mañana aparece así Mañana todo el mundo Que llaméis por favor Para que vean Que a los hombres También alguna vez Nos maltratan No, no Ya te digo Está todo Está todo controlado Y se sabía Que hoy Que hoy Iba a estar en Que iba a estar en directo Hasta las 8 Hasta las 7 La tarde Más o menos No hay problema Cuéntame Cuéntame Tío Soy todo Ojos Pero no por aquí Se ha quitado Mi follow ¿What? ¿What? ¿Encima? Joputa ¿Encima? Y a mí Desapareciéndome Todos los follow Digo ¿Qué cojones? Loco Oh, qué bueno Oh Vale, vale Ahora mismo no quiero No quiero eso ¿Qué tal, tío? No me jodas, loco No, no, no Que no, que no Bájate, loco Bájate Que quiero irme para atrás No me jodas, tío Y cuando empiezas, loco Cuéntanos Entonces Qué alegría, tío ¿Ya? ¿Ya te lo han dado, tío? Al final Vale, por aquí puedo subir Que tu encargado es colega Ahora sí, Darkito, tío Muchísimas gracias, Loco Por el Por el Red follow Weasso, tío Vamos para arriba Porque no sé Por qué narices Me alegro mucho, tío De verdad De verdad te lo digo, tío Me alegra que te hayan llamado ya Para el curro, tío Y a ver si Sigo echando de nuevo Otra vez Bueno, otra vez no A ver si Sigo echando más currículum a piñón Para ver si me llaman Porque Porque la verdad Que necesito pasta Para todo lo que viene Pues ya está, tío De puta madre, tío Un pelotazo Que flipas, tío Me alegro de verdad De que la cosa Me alegro, tío De corazón Te lo digo De que te haya De que te haya salido, tío Ese pedazo curro, tío Que te lo mereces, loco ¿Ahí hay algo? Podría A ver, aquí hay cosas Ah, pues de puta madre, tío De puta madre Si encima Entre comillas Se reparte como quiere, tío Es estupendo, loco ¿No te notas? ¿Pero dónde voy, hermano? No notas ni que estás currando, tío Veinte horas semanales, tío Eso no es nada Media jornadita ¿Vale? Ese no Al otro Compañero Al otro Vale ¿Qué era el barco? Vale Vamos a utilizar entonces el barco Sí, sí Pues de puta madre, tío Vale Nivel 7 Ya tengo a Sora Nivel 7 Vale 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 Para arriba Vamos a seguir por aquí Y a ver qué nos encontramos Ya te digo Ya te digo Me alegro Me alegro, por cierto Me alegro mucho, tío Mientras apuntas con la mira al tiro certero También puedes pulsar cuadrado Para moverte instantáneamente Esto es decir Nombres, modos y filo No va a ser el medidor Vale ¿Qué he hecho? ¿Esto qué mierda es, hermano? ¿Esto qué es? Vale Ahora sí Lo hemos hecho bien No sé La verdad que ahora mismo No sé No sé Qué espera de nosotros, ¿verdad? Eh No, tío Qué cojones Ya sabéis Ya sabéis, tío Que a mí A mí si me decís Que hace falta A mí si me decís Que hace falta Algo, tío Para allá que vamos, loco Sin más Ni idea, tío Vale Vale, vale, vale Somos unos tarugos Vale Eso tendremos que hacerlo Cuando podamos Vale Hay que seguir subiendo Vale No Se podrá romper más adelante Cuando tengamos más fuerza Pero ahora mismo Imposible ¿Vale? Vale Vale, ahora sí Lo mismo Lo mismo Dejándonos caer Podemos hacer un ataque fuerte ¿Vale? Que eso tampoco Lo sabemos No tenemos ni idea Que eso es lo mismo Después Si puedo Me tiro Y lo compruebo Vale Ahí está La jefa ¿Vale? ¿Vale? No 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 Vale, ya están ahí los titanes Vamos Dicen primero que nos vayamos y ahora nos dice que ataquemos Pues nada, atacamos Hércules Lo que tú mandes, máquina Pues unos pocos, tío Unos pocos What the fuck Somos bastantes ¿Qué hay que hacer, tío? Y como se ataca después, tío Está rayando, ¿eh? No, sí, sí, me mata Un momento, tío, porque ahora mismo ¿Pero por qué no salto, tío? No entiendo Ahora Sí Está low de vida Vale, de la primera barra Ahora Vale, el giro perfecto Venga, tío Galium Ya te digo de corazón Mil gracias, tío Por dejarme ahí en los azos, tío Por estar un ratillo aquí, tío Y Un placer, tío Que te pases siempre por mi canal, loco Va, va, va No No, 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 hermano Que me revienta No es fácil esto, ¿eh? No es muy difícil, pero Vale Vale, uno reventado Falta el otro Que es este el que tiene que subir What the fuck Vamos Ahí, revienta ese Hay que subir por ahí Vale Un par de más Y tenemos Ya activado el comando Verde Vale No Está Está jodiendo el viento ese, tío Una puta locura, tío Es súper jodido Venga, loco No Me quema, tío A ver si me curan también los compañeros un poquito Pulsas aquí cuando el anillo de luz creciente llega al círculo exterior Para lanzar a los enemigos por los aires y freír mucho daño Cuando pulsas aquí en el momento adecuado para encadenar a cierto Vale 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 Ni idea No sé ¿Qué cojones? Vale Cuando la barra azul de abajo Vale, vale, vale Hombre, este momento ha sido adecuado en plan ¡Pam! Tutorial No, no, está metiendo Está metiendo buenos tutoriales, tío Solo queda un titán Venga, a vos, tío Que sale el currele, loco Voy a probar Tengo bastante medido el DPH No sé por qué narices No lo he utilizado antes Me quita poco Parece que le quita más el piro, ¿eh? O ha sido fortuito Vale, ya no tengo PM Vamos a acercarnos No, me ha absorbido Me ha absorbido Vale Le damos Ahora mismo sí estamos bastante bien Vale Tengo Tengo El segundo La segunda No Vale, 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 vale Perfecto Vale Sí, sí, sí Bastante bien, ¿eh? Sí, 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 tío Que al principio es complicado Hacerse con los controles Tantos controles Tantos objetos Pendiente a la vida de abajo Hasta que uno le coja un poquito del rollo Se va a matar Forma oscura, vale Vale La forma oscura parece que es cuando vamos a morir Que al principio es cuando vamos a morir Me va a reventar loco ahora, vale, madre mía, no es muy fácil, aunque parezca fácil no lo es. No, tío, qué mala suerte, se ha quitado justo cuando ya lo teníamos ya casi listo. Vale, hubiera sido más fácil, sí, pero como quedaban tan pocos toques y quedaba y lo tenía a mano y atacado, pero en un par de piros estaba ya listo de papeles, pero sí, la verdad que sí, era ya fácil, era cuestión de cogerse un poco a las batallas, porque las batallas, se entiende que es un juego para 12 años y tal, pero la dinámica de juego es bastante fácil. No, 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 no... ¡Ah, ah! Ahora son las cuatro de ellos. ¿Entonces qué? Hay cuatro de nosotros también. En realidad, creo que puedo hacer cinco. En verdad, hubiera sido más guapo pegarle un puñetazo y romperlo, ¿no? Maboy. Bumba. Ya. ¡Ah! de muerte no me jodas que voy a tener que luchar ahora con los troceos ¿sí? no, no creo, ¿no? es esta i y hold on i almost forgot ah 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 that one's for trying to wreck thieves you pay for this i have a very very long memory i can still dunk you little nutmeg in a river of death ¿Estás seguro que quieres dejar todo esto de nuevo? ¿Eres Olympus tu casa? ¡Y tu familia! ¡Suscríbete al canal! ¡Sora! ¡Nos hemos llegado a tu pregunta! ¿Puedo ayudarte? ¡No es bien! Creo que estoy pensado para resolverlo para mí mismo. ¡Soy encontrar mi fuerza como tú encontrastas! ¡Algo que luchas con todo mi corazón! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues parece que hasta aquí hemos completado Olympus. Vale, Obstino, Olympus, la lucha de los dioses y el origen del héroe. Llave espada que resuma fuerza. Transformaciones contra escudos. Transformaciones de la llave espada. Algunas de las llaves espadas que obtendrán son capaces de cambiar de forma o de transformarse. Cada llave espada tiene transformaciones únicas. Mientras dure la transformación tendrás acceso a diferentes combos y magias, además de contar con un movimiento final devastador que pueda activarse al triángulo. ¡Buf! Cuando transforme la llave espada puede que la apariencia de Shora cambie de manera acorde y tendrá acceso a nuevas habilidades especiales. Algunas de las transformaciones son mejores para defensa y otras para lanzar magia. Experimenta para descubrir cuáles conviene más. Transformaciones contra escudos. La llave espada del origen del héroe puede transformarse en un arma orientada a la defensa llamada contra escudos. Mientras dure la transformación mantén pulsado cuadrado para protegerte continuamente durante un periodo de tiempo. Si bloqueas un ataque enemigo del escudo se cargará un máximo de dos niveles. Si pulsas X cuando estés cargando se activará un contraataque único basado en el nivel de carga. Vale. Prueba a equipar tu nueva espada. Puede equiparse varias llaves para cambiar entre el menú y el comando. Podemos ver el cursor atacar y tal. Vale. Perfecto. Vale. Pues tenemos ya equipada la llave. ¿Qué? Yo creo que ese chico de la llave en negro estaba pegando tu pierde. Vá quieto y diga, eres imbécil. Tengo que encontrar ese libro de propiedades y hacerla mi propia. Esta es la única clave que tenemos. No podemos acceder a la desmizar sin una investigación thorough. Solo digo que una escena en la oscuridad no nos va a más cerca. ¿Qué es eso? ¿Habéis encontrado algo? ¡Dale a mí a una vez, fúal! Sí, señor, fácil. Esto tiene que ser esa caja de Pandora en Hades mencionó. ¡Leavelo! ¿Qué? ¿A todo ese descanso? Esa no es la caja que quiero. Nos hemos terminado con este mundo. ¡Vamos! La caja la vamos a coger ahora nosotros, se supone. Ah, no, la coge él. ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!